Usted comprenderá la sensación que se vive en este momento en todo el estado de Guerrero. Es en quién confiar, ¿no? ¿En quién confiamos? Bueno, imagínese usted, después de vivir esto, ¿en quién confiaría? Véalo. Así déjale, así déjale. Nada más déjale, nada más. Nada más déjale. 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 ¿Qué pasó? Bueno, de hecho, llegamos aquí al centro de Cocula, donde había gran movimiento, un fuerte operativo por parte de la Policía Federal, Policía Ministerial. Al llegar nos percatamos de tres vehículos, estos tres vehículos todos sin placas, con personas uniformes, fuertemente armadas, fuertemente armadas, con a veces gorras y lentes, o sea, muy raro. En ese momento llegamos, instinto periodístico, nos bajamos a grabarlos y estas personas se acercan a nosotros y nos amedrentan con las armas. Entonces nos dicen que por favor no los grabemos, que no grabemos las caras, que no grabemos las... Que por favor no los graben, pero con las armas en las manos. Con las armas en las manos. Por favor, ¿no? Entonces en ese momento se suben a los vehículos y se van. Entonces nosotros los seguimos para saber a dónde iban o qué es lo que estaba pasando, porque tenemos esta información de que habían encontrado cuerpos en el basurero municipal de Cocula. Y al seguirlos en una intersección, paran a una camioneta civil, cualquier camioneta que iba circulando, lo amedrentan otra vez con las armas, lo apuntan, le quitan, hacen que se atraviese en el camino, que se la atraviesa a los periodistas nacionales e internacionales, estábamos cuatro medios que íbamos en esta caravana, nos cortan el paso con esta camioneta, le quitan las llaves al dueño de la camioneta y la avientan a un lote baldío. O sea, como sicarios, tal cual como sicarios, reaccionaron, rompieron todos los protocolos de seguridad, bueno, continuaron su camino, dejaron un espacio considerable para que la caravana de periodistas que veníamos siguiéndolos continuáramos. Llegamos hasta el arco de la salida de Cocula. En este punto se encuentran, se cruzan con patrullas de policía federal, les hacen señas, se bajan fuertemente armados, otra vez no uniformados, ¿no? Y les piden que se nos atraviesen. Los policías federales como que no querían hacer mucho caso, se nos atraviesan de cualquier manera y al identificarnos nosotros como periodistas, se mueven, continuamos nuestro recorrido, atrás de ellos, persecución, vaya, se nos, al momento dado se nos atraviesan, se bajan con las armas, nos amenazan, nos apuntan, nos apuntan, lo estamos viendo ahí en pantalla, nos apuntan y en ese momento, pues, temíamos por nuestras vidas, ¿no? Imagínate que se les vaya un tiro o algo así, es totalmente romper todos los protocolos de seguridad. Pero además golpean el cristal del piloto con la cacha de un AK-47, si no te equivocas. La AR-15 está numerotada, por ahí tenemos el número 135, el arma 135. Es un arma registrada. Es un arma registrada. Ahora, ¿nunca se identificaron con usted? En ningún momento se identificaron. Es decir, hasta este momento, tú no sabes si son policías federales, si son sicarios, si quiénes son. En ningún momento, no, no tenemos ninguna idea. No nos pidieron tampoco que nos identificáramos, sin embargo, teníamos las cámaras, les dijimos prensa internacional y no les importó. De igual manera, o sea, se le cayeron balas al momento de dar los cachazos contra el vidrio, no lograron romperlo, continuaron agrediéndonos, intentaron ponchar las llantas y, pues, sin lograrlo, continuaron su camino. Y nosotros mejor nos regresamos, porque imagínate que, si policías municipales desaparecieron a 43 jóvenes, ¿qué le podrán hacer a lo mejor a periodistas, que no han publicado absolutamente nada? Tuvimos miedo y nos regresamos mejor al centro de Cocula. Nosotros, la producción de conclusiones ha estado tratando de contactar al gobierno mexicano para pedirle explicación acerca de este incidente, porque en algún momento, si son policías federales, bueno, se rompieron todos los protocolos, no hubo identificación, amenazaron a periodistas, es decir, una represión en contra de periodistas. Y por el otro lado, si no son agentes de la policía federal, hubo colaboración en algún momento de la policía federal, o al menos de los que iban en una camioneta rotulada con el logotipo de la policía federal. Sí, claro, y ahí tenemos los números de patrulla, si estamos viendo el video, pues, en pantalla. Aquí en el centro de Cocula estaban en medio de un gran operativo de Sedena, de Semar y de la policía federal. Sí, efectivamente, eso lo puedo corroborar yo, porque aquí estábamos también. Y, bueno, nos encontramos con Jonathan. Yo te agradezco la confianza, después de muchos años de conocernos, por compartir este video muy importante. Y, bueno, pues, a tener cuidado con lo que estamos haciendo, ¿no? Claro que sí. Pues, pendiente a todos nuestros compañeros periodistas. Gracias, Jonathan. Sí, 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 estas son las cosas que pasan. Y, bueno, aquí lo tiene usted contándolo, haciendo la denuncia, hablándola de frente, y esperemos que las autoridades, pues, nos puedan dar una explicación acerca de eso. Y que tomen cartas en el asunto, porque no es posible que actúe la policía como sicarios, ¿no? O sea, efectivamente, y menos contra la prensa en un país democrático, donde hay libertad de expresión. Atentan totalmente para la libertad de expresión. Exactamente.